Los tres municipios con más habitantes en Guanajuato son también los más violentos para las mujeres, pues en lo que va del año, León, Irapuato y Celaya concentran 916 carpetas de investigación iniciadas por delitos relacionados con la violencia de género como el feminicidio, violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de julio, León suma 449 carpetas de investigación por los delitos antes mencionados en lo que va de 2023. El municipio de León tiene dos carpetas de investigación por feminicidio, 242 por abuso sexual, 17 por hostigamiento sexual, 60 por acoso sexual, 116 por violación simple, 11 por violación equiparada y una más por trata de menores de edad. En el caso de Irapuato, en los primeros siete meses del año han sido aperturadas 254 carpetas de investigación en este sentido y con 116 expedientes, es el abuso sexual el delito que encabeza la incidencia en el segundo municipio más poblado del estado. Irapuato tiene además una carpeta de investigación por feminicidio, 12 por hostigamiento sexual, 25 por acoso sexual, 87 por violación simple y tres expedientes más por violación equiparada. Zelaya, por su parte, ha sumado en total 213 carpetas de investigación por estos delitos, pero es el abuso sexual el delito que más incidencia ha tenido con 123 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. El tercer municipio más poblado del estado cuenta con una carpeta de investigación por feminicidio, 2 por hostigamiento sexual, 33 por acoso sexual, 1 por trata de menores de edad, 47 por violación simple y 6 por violación equiparada. Cabe recordar que debido a la fecha de corte, no se contempla ante las cifras federales la carpeta de investigación por feminicidio en agravio de Milagros Montserrat en la ciudad de León. De acuerdo con las cifras oficiales federales, en lo que va de 2023 no se han aperturado carpetas de investigación por los delitos de que se trata de personas o violencia de género en todas sus manifestaciones. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.